Vengo de becanas tierras Vengo a ver a mis amores Que si Dios me da licencia Voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme La señal le voy a dar Porque quiera o no lo quiera Me la tengo que llevar Con sus ojitos azules Me trae loco por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Amorcito de mi vida Ya vine y estoy aquí Para llevarte conmigo Como te lo prometí Te preparas chaparrita Porque esta noche nos vamos De las cosas del casorio Ya después las arreglamos Con sus ojitos azules Me trae loco por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Con sus ojitos azules Me trae loco por derecho Delgadita de cintura Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Y abultadita del pecho Y abultadita del pecho